Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical. En primer lugar, el Buro Político del Comité Central del PCB hace un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela a participar de manera masiva, entusiasta y combativa en la próxima movilización unitaria que se llevará a cabo el 15 de septiembre, convocada por el Espacio Sindical Unitario y otras organizaciones sindicales y gremiales, dirigida esta movilización hacia el Tribunal Supremo de Justicia ese día 15 de septiembre, cuando se restablecen las actividades judiciales. El objetivo de esta movilización, como lo han declarado y lo van a estar declarando dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical del sector público y del sector privado, el objetivo es exigirle al Tribunal Supremo de Justicia que tome decisiones apegadas al ordenamiento constitucional venezolano. Esto tiene que ver con el hecho de que ese máximo tribunal de la República, hasta ahora, ha tomado decisiones que vulneran los derechos de la clase trabajadora venezolana. Recordemos que se han producido dos sentencias, dos decisiones, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde no se niega a admitir recursos de nulidad interpuestos contra el instructivo de la ONAPRE, alegando de que supuestamente ese instructivo no existe, no existe, pero se está aplicando y su aplicación está significando la destrucción, el desmontaje de conquistas contractuales de los trabajadores y trabajadoras al servicio de la Administración Pública y Empresas del Estado. Eso continúa aplicándose a todo el personal del Estado venezolano, específicamente a la Administración Pública. Sin embargo, aún hay un recurso de amparo en sala constitucional que espera por decisión. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela, junto a las voces de todo el conjunto de las fuerzas del movimiento obrero y sindical, de los trabajadores y trabajadoras que están siendo golpeados por la aplicación arbitraria de ese instrumento administrativo, exigimos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declare con lugar ese recurso de amparo. Y a propósito de este planteamiento, que consideramos ahora más que nunca es necesario, que ante decisiones irregulares, decisiones que nos indican que hay una vulneración al Estado de Derecho en Venezuela, ante esa situación, ahora más que nunca es necesaria la movilización masiva, unitaria de la clase trabajadora venezolana y sus organizaciones de lucha. Pero tenemos que decir que se han dado a conocer diversos análisis cuestionando los criterios que llevaron a la Sala Político-Administrativa a tomar esas decisiones. Distintos juristas de talla internacional y de gran prestigio, como el caso del doctor Isaías Rodríguez, han demostrado fehacientemente con sus análisis cómo allí se tomó una decisión política más que jurídica. Una decisión política dirigida no solamente a impedir que se restituyan derechos infringidos en el marco de la aplicación de un instrumento inconstitucional, sino que también se intenta intimidar a los trabajadores y trabajadoras y a los ciudadanos y ciudadanas en general que acudan al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo que se restablezcan sus derechos, que se haga valer la preeminencia de la Constitución por encima de decisiones administrativas que violentan normas de orden legal en materia de derechos laborales. Entonces, es muy importante que ante esta situación vamos con fuerza, vayamos con fuerza, con espíritu combativo, este 15 de septiembre hacia el Tribunal Supremo de Justicia, todas y todos en unidad de acción. Amplia unidad de acción, sin distinción de ningún tipo de, independientemente de la orientación política, religiosa, de militancias sindicales o políticas, todas y todos unidos, luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y en contra de la política laboral del gobierno. Porque hay que decir que no es simplemente un instructivo de una oficina nacional de presupuesto, es una política que implementa el gobierno dirigida a reducir el gasto público y a crear un ambiente económico y social e institucional favorable a las ganancias capitalistas, destruyendo el valor de la fuerza de trabajo. En ese sentido, tenemos también que llamar la atención ante algunas afirmaciones que alarman, tienen que alarmarnos a todas y todos y ponernos en pie de lucha con más fuerza y apuntar a propuestas de la clase trabajadora. Una de esas afirmaciones es la que hace un vocero muy representativo de Fede Cámara, la oligarquía venezolana agrupada en Fede Cámara, quien plantea que van a llevar o van a apoyar un proyecto de ley de emergencia laboral, dicen ellos, donde se establecerían ingresos de salarios, entre comillas, que no tengan incidencias en las prestaciones sociales, en las vacaciones, en las utilidades, es decir, que no toquen los pasivos laborales de los capitalistas, de las empresas. Nosotros rechazamos de manera contundente esa pretensión y ante ese propósito que siempre se plantean los capitalistas y Fede Cámara, siempre han acariciado la idea de que no haya ingresos en los trabajadores sin incidencia en los pasivos laborales, desmontar todo, prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y otros conceptos. Ante esa pretensión, nosotros planteamos la necesidad de levantar con fuerza la bandera de lucha por la indexación de los salarios y las pensiones a nivel de la canasta básica familiar. Y en ese sentido, nuevamente colocamos ante la opinión pública nacional, ante los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, la necesidad de luchar juntos por la aprobación de una ley de escala móvil de salarios y pensiones indexada a la canasta básica familiar. Y en ese sentido, apelando, utilizando el artículo 204, numeral 7 de la Constitución, esa ley debe llegar a la Asamblea Nacional por iniciativa popular legislativa. Tenemos ese derecho de presentar proyectos de ley desde las bases obreras y populares. Utilicemos ese derecho. Nosotros, en ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela hace un fraterno llamado al movimiento obrero y sindical clasista, en primer lugar, y en segundo lugar, a todo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados y pensionados para que levantemos esa propuesta, la rodeamos de apoyo y vayamos con fuerza a la Asamblea Nacional a exigir que se discuta ese proyecto de ley. Y también, así como decimos que nos alarma y nos llama a la acción, el planteamiento del connotado dirigente de Fede Cámaras, también es lo mismo con una afirmación del presidente de la República que hace pocos días expresó su intención de traer profesores extranjeros, científicos de otros países para dar clases en las universidades de Venezuela. Mientras que aquí hay un personal docente, universitario y también de educación básica de mucha valía, de mucha preparación, de mucha formación, muy reconocido incluso internacionalmente que están padeciendo hambre y miseria porque sus salarios no alcanzan ni siquiera para sobrevivir y que le han aplicado no solamente está el tema de la hiperinflación dolarizada destruyendo la capacidad adquisitiva de los salarios y las pensiones sino además imponiéndole ese mecanismo confiscatorio de los derechos económicos de los trabajadores que es el instructivo de la ONAPRE. Entonces, mientras, fíjense y fijémonos todo, mientras que destruyen conquistas contractuales, destruyen los salarios, destruyen las pensiones de los profesores universitarios, al mismo tiempo dicen que van a traer profesores extranjeros que por supuesto cobrarían en divisas altísimo precio con una tarifa muy alta. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es pagar de acuerdo a la ley y a la constitución y a las convenciones colectivas pagarles, reconocerles sus ingresos que se han ganado los profesores universitarios, que se han ganado todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la educación así como el resto de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado venezolano y al servicio del pueblo venezolano. Entonces, ese planteamiento también nos lleva a responder con acción y levantando una vez más la lucha con fuerza contra esta política laboral, contra la política económica neoliberal que impone de forma autoritaria y antidemocrática el gobierno venezolano. es momento también para plantear junto a esta lucha por el salario, las prestaciones sociales, las pensiones, etcétera, también plantear la lucha contra la criminalización y judicialización de los trabajadores y trabajadoras que luchan, que denuncian o que son víctimas de operaciones para encubrir hechos de corrupción. Y que demuestran que en Venezuela se violenta el debido proceso de forma sistemática y en este caso particular nos referimos a las iniciativas y las convocatorias que realiza el Comité de Familiares y Amigos y Amigas por la Libertad de los Trabajadores Presos, trabajadores y trabajadoras privados injustamente de libertad. El caso concreto y esta noche hoy lunes 12 de septiembre a las 7 de la noche habrá un tuitazo nos haremos parte de ese tuitazo y convocamos a todas y todos a participar en el mismo un tuitazo porque se le reconozcan sus derechos a la trabajadora Joana González y Francia Mata. Joana González tiene más de 100 días con boleta de escarcelación y continúa presa. Francia Mata está privada de libertad en su domicilio o sea arresto domiciliario sin juicio más de 50 veces se ha suspendido su audiencia judicial. Tamañas irregularidades procesales que constituyen violaciones a los derechos humanos de esas dos mujeres trabajadoras venezolanas. Pero no son los únicos casos hay muchos otros casos de dirigentes sindicales de trabajadores y trabajadoras que son privados de libertad injustamente y con procesos judiciales amañados y digamos desconociendo todo el ordenamiento en materia penal y eso lo hace el Estado venezolano. Entonces ante esa situación llamamos a incluir en la agenda de la unidad de acción amplia a la clase trabajadora este aspecto con mucha fuerza ya se viene haciendo consideramos que hay que hacerlo con más fuerza con más persistencia. Luego también el buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela saluda saluda a los trabajadores y al pueblo de Chile y rendimos homenaje a las fuerzas revolucionarias populares que fueron víctimas del golpe de Estado fascista ejecutado el 11 de septiembre de 1973 ocasión terrible donde fue asesinado el presidente Salvador Allende y que fue un golpe de Estado direccionado por el imperialismo norteamericano eso quedó claramente establecido que ejecutó la CIA con sus serviles funcionarios civiles y militares y sobre todo militares en Chile y en ocasión de este nuevo aniversario del golpe de Estado fascista y el asesinato de Allende debemos decir que es un hecho lamentable digamos que no se haya logrado la conquista de una nueva constitución en Chile una constitución anti-pinochetista digamos así pero esa lucha continúa sin duda alguna y sabemos que el pueblo trabajador chileno se dará una constitución avanzada democrática que desmonte las viejas estructuras del Estado que creó el Estado chileno autoritario antidemocrático que creó el dictador Augusto Pinochet entonces en esas condiciones avanzará un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad venezolana con la lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador chileno toda nuestra solidaridad para los hermanos de Chile los hermanos y hermanas de Chile y finalmente o casi ya finalizando debemos decirle a todo el pueblo de Venezuela que estamos bastante entusiasmados con el avance del proceso hacia el 16 Congreso Nacional del Partido Comunista de Venezuela que se efectuará 3, 4 y 5 de noviembre estamos avanzando con los procesos de conferencias de células con conferencias locales vamos hacia la fase de las conferencias regionales todo un proceso participativo disciplinado que demuestra la cohesión del Partido Comunista de Venezuela un proceso de debate interno de discusión de sus documentos definiendo nuestros lineamientos programáticos ajustados a las nuevas realidades mundiales y nacionales la nueva línea política que fortalecerá el papel del partido el papel revolucionario de vanguardia de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano avanzamos con buen pie y también es muy importante que los distintos sectores de la clase obrera del movimiento popular conozcan los documentos que estamos discutiendo y hagan llegar también sus opiniones es un congreso que va a ser muy importante cuando en Venezuela se profundiza la lucha de clase contra las fuerzas imperialistas que pretenden imponer su dominación nuevamente con toda su fuerza en Venezuela en América Latina reforzar su dominio su hegemonía en nuestra región y en Venezuela pero también la lucha contra las fuerzas neoliberales contra los falsos progresistas y revolucionarios que realmente están traicionando la esperanza popular y en ese sentido también hablando de esperanza popular tenemos que con mucha alegría con mucho optimismo decir que estamos conmemorando este 16 de septiembre el 75 aniversario de la juventud comunista de Venezuela el destacamento de jóvenes comunistas venezolanos que siempre han luchado por los intereses de la juventud trabajadora venezolana por los jóvenes estudiantes por los jóvenes de nuestro pueblo y que están en un proceso de también de discusión de fortalecimiento de sus organizaciones y en ese contexto están convocando para un evento político cultural este viernes 16 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en el lobby del teatro del edificio Canta Claro invitamos a nombre del partido y de la juventud comunista a todas los jóvenes las y los jóvenes de la parroquia San Juan de toda Caracas a este acto que se realizará como ya dijimos el viernes 16 de septiembre a las 4 de la tarde la juventud comunista la juventud revolucionaria la juventud luchadora de Venezuela es el futuro de este país juntos lograremos un triunfo revolucionario más temprano que tarde en Venezuela